Que sí, que sí, que no, que no, si tú tienes muerto, jardín tengo yo, jardín tengo yo, jardín tengo yo, hay que sí, que sí, hay que no, que no. Las mujeres son el diablo, las mujeres son el diablo, tentación del enemigo, porque es tía del hombre, lo que viene de encogido, lo que viene de encogido, las mujeres son el diablo, hay que ser así, la gente lo vi, cogiendo patatas en el mes de abril, en el mes de abril, en el mes de abril, con una mujer que tenía más bien. La primera novia que tuve, la primera novia que tuve, era hija de cabrero, mientras las piernas tenía, las barbas del chino negro, las barbas del chino negro. Que te lo he intentado, que te lo he intentado Cochina marrana no le he dejado, no le he dejado, no le he dejado Que te lo he intentado, que te lo he intentado Mi suegra a mí no me quiere, mi suegra a mí no me quiere Porque no tengo perrilla, pero tengo un camisero Que te llega a las rodillas, que te llega a las rodillas Mi suegra a mí no me quiere, hay que sí, que sí, y hay que no, que no Si tú tienes muerto jardín tengo yo, jardín tengo yo, jardín tengo yo Hay que sí, que sí, y hay que no, que no Un cura se fue a mear, un cura se fue a mear A la sombra de un tomillo, se la miraba y decía Vaya mano pa' un martillo, vaya mano pa' un martillo Un cura se fue a mear Hay que te lo vi, hay que te lo vi Cogiendo patatas en el mes de abril En el mes de abril, en el mes de abril Por un agujero que tenía más bien Cuando me parió mi madre Cuando me parió mi madre Y te parió en una ornisa Me dejó una tripa afuera Y ahora se me pone pieza Y ahora se me pone pieza Y cuando me parió mi madre Me te ha tentado, me te lo ha tentado Cochina marrana no haberte dejado No haberte dejado, no haberte dejado Que te lo ha tentado, que te lo ha tentado Y allá va la despedida Y allá va la despedida Y la que echan los de la torre Que el que baila se divierte Y el que toca bien se jode Y el que toca bien se jode Y allá va la despedida Ay que sí, que sí, ay que no, que no Si tú tienes muertos Jardín tengo yo, jardín tengo yo Jardín tengo yo Ay que sí, que sí, ay que no, que no Ay que te lo di, ay que te lo di Cociendo patatas en el mes de abril En el mes de abril, en el mes de abril Por un agujero que tenía más bien Que te lo ha tentado, que te lo ha tentado Cochina marrana no haberte dejado No haberte dejado, no haberte dejado Que te lo ha tentado, que te lo ha tentado Muchas gracias